El huracán Laura se convirtió en categoría 4 y se aproxima a Texas y Louisiana en los Estados Unidos con vientos de 230 kilómetros por hora aproximadamente. Por ello, miles de personas abandonaron este miércoles la zona de la costa, sobre todo la ciudad de Lake Charles, una de las áreas donde se pronostica un mayor impacto de los vientos huracanados. John Bell Edwards, gobernador del estado de Louisiana, exhortó a la población de las localidades que serán afectadas a obedecer las órdenes de evacuación para evitar una desgracia mayor. Cabe destacar que el Centro Nacional de Huracanes pronosticó una marejada ciclónica que podría alcanzar los 6 metros de alto con aguas que llegarían hasta 50 kilómetros tierra adentro. Por su parte, en Texas, cerca de 300 mil personas que residen en la zona de impacto se deberán dirigir a los albergues ubicados en ciudades como Austin, Dallas y San Antonio. En otras ciudades como Galveston se emitió una orden de evacuación obligatoria, poniendo a disposición 50 autobuses para apoyar a la población más vulnerable, y se suspendieron las clases escolares y universitarias, incluyendo toque de queda. Mientras en Port Arthur han tomado una decisión similar. Los que buscan refugio y están evacuando deben pensar en llevar lo necesario para pasar al menos 5 o 6 días fuera de sus casas en caso de que la tormenta nos golpee, como está pronosticado, señaló el alcalde Turman Barty. Finalmente, el gobernador de Texas, Greg Abbott, emitió declaraciones de desastre en cerca de 60 condados.